El gobierno central cumpliendo con su justicia social hizo entrega de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires, así como los casos críticos detectados por el programa Todos con Voz en el municipio de Boaco. Bueno, el día de hoy estamos entregando una vez más los paquetes alimentarios que envía la compañera Rosario, el comandante Daniel Ortega, como parte de la restitución de los derechos de las madres de los héroes y mártires y de los casos críticos que fueron atendidos por la brigada Todos con Voz que estuvo a cargo de los compañeros de la brigada médica. Se hace y se entregan los compañeros de la juventud sandinista, proceden a hacer las entregas y algunas madres de héroes y mártires pues vienen aquí y les entregamos. La entrega de estos paquetes alimenticios se continuará en los diferentes barrios y comunidades del municipio para garantizar el bienestar de las familias con escasos recursos económicos. Pues yo me siento alegre, pues, gracias al señor, pues, que siquiera lo da para que los alimentemos unos dillitas. Le doy gracias a Daniel y a la Chayo. Gracias a Dios porque es de mi mamá, es que no lo recibió. ¿En otro gobierno esto no lo recibían? No, nunca. Para RTV, desde el departamento de Huaco, les informó Ariel Mena.